Juega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoesquenos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Dos. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número... Uno. Vamos por la tercera balota. Es la número... Siete. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde. Es la número... Cero. 21.70 es el Chontico Millonario para hoy. Viernes 19 de mayo de... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.